Y había 72 jugadores en la selección, convocados para el Mundial. Y durante esos 72, él tenía una suerte de ser quedada entre los 22. Y estando en Brasil no nos damos nada por nosotros, porque era muy joven, yo tenía 22 años en esa época. Pele tenía 16 años, Mazola estaba con 19 años, Dida con 25 años. Después estaban ya los de mayor experiencia, que eran Didi, Newton, Bellini. Profesor, ¿qué es cierto que a usted le teme a volar? Ah, porque tenía que viajar solo. Cada vez que había, y nosotros viajamos todos los años, a toda Sudamérica, después a Europa, Europa, todo el año viajaba a Flamengo. Por todo Brasil viajamos y era un problema, eso sabía. Jugaba Peñarol con Fluminense en el estadio Centenario, yo había jugado ya en el anterior partido y ese partido descansaba yo. Y estoy sentado en una platea olímpica, allá en el estadio Centenario de Montevideo, y un señor llamado Humberto Moreira, se sentó a mi lado y me preguntó si quería jugar en el Ecuador. Yo digo Ecuador, ¿sí? Bueno, yo primero tenía que hablar con el Pichón, el Pichón era Alberto Spence, que nosotros hablábamos del Pichón. Bueno, Spence en el fútbol uruguayo fue extraordinario, está bien más decir lo que fue él. Un señor que cabeceaba muy bien, una velocidad bárbara, porque una vez que le arrancaba, te sacaba a cinco metros de diferencia. Yo elegí entre Ecuador, Argentina y Uruguay y Perú. Decidí quedar aquí en Guayaquil por el clima, por el calor, por el ambiente carioca. Yo el Ecuador lo llevo en el alma, yo soy más ecuatoriano que creo que muchos ecuatorianos, porque ya tengo aquí 54, 55, ya casi toda mi vida fue hecho acá. Ya tengo 82 años, 50 y pico de años, estoy aquí ya 54 años que estoy en el Ecuador. Gracias por ver el Ecuador.